Y continuamos con Por la Puerta Grande, vamos a seguir hablando del mundo de los toros, de los jóvenes mexicanos matadores de toros que hoy nos hacen concebir esperanzas. ¿Hace cuánto tiempo, Memo, pero cuánto tiempo, tú como yo que tenemos tantos años de ver toros, no había una baraja como la que tenemos hoy en México? No, no, mucho, teníamos mucho tiempo. Yo creo que desde la época de Manolo Eloy, Mariano Lomelín, ¿quién más me falta? Curro Rivera, que esos fueron los cuatro haces que se estuvieron muchos años en la fiesta aquí, que hubo momentos en que no se habían conocido. Manolo Eloy, Curro, Lomelín y Mariano Ramos. Sí, eso sí. Y fueron muchos años en que no venían a las temporadas de los toros españoles. Y que Manolo Martínez toreó de 16, 12 corridas y llenó la plaza las 12 corridas. Esa es una figura del toreo, yo creo. Pero volvemos a ese comentario. Qué bueno que lo sacaste a relucir, Memo. En ese tiempo Manolo Martínez, como tú señalas, toreó casi toda la temporada, todos los domingos. Y fue una figura del toreo indiscutible. Yo me pregunto, ¿por qué ahora los toreros mexicanos vienen a una y ya no quieren regresar a México? ¿Por qué? Hay que venir a todas las que te pongan. Ahora, que Manolo Martínez venía con el cierre que escogía José Chafí, es otra cosa. Pero ahora los apoderados, que no hay en México apoderados, deberían prepararse con corridas ya para venir a modo a México, para venir a gusto a México. Porque si luego tú triunfas hoy y cortas las orejas, el domingo repites con una corrida que tú sabes que no van a vestir, pues le sacan la vuelta a venir a la Plaza México. Claro, claro. Pero, ¿Manolo Martínez, como Eloy Cavazos, como Kurt Rivera, planeaban con tiempo qué corridas matar? No, lo que pasa es que ahí, yo creo que ese plan lo impuso Pepe Chafí, ese es Aldívar, lo impuso Pepe Chafí con Manolo Martínez. Pepe Chafí, que era un ganadero, que conocía muy bien todo lo que venía procedente de San Mateo, o lo que dicen de Saltillo. Y él compraba todas las corridas de San Mateo, Torresilla, José Julián Yaguno, Vino Aguapa, Paraíso, Jesús Cabrera. Todas esas corridas, las tenía, aparte de las de él, las tenía, y así fue como toreados, Pepe García, Pepe García, todo lo que embestía de él, que también había muy buenas ganaderías. Yo creo que en ese tiempo también fue un momento magnífico de los ganaderos mexicanos. Yo me acuerdo de una corrida que toreó Manolo Martínez Eloy, una de quién, de Torresilla, cuando Eloy toreó a Jococón y Manolo Martínez a Clavijero. Caray, esa corrida me acuerdo que estaba junto a mí, junto a mis lugares que tengo yo, ¿no? Estaba un torero español y dijo, oye, es que ganadería, es que mira nomás qué corrida de todos, qué bueno es esto, decía. O sea, sí sale lo de aquí, dijo, pues con razón quieren venir todos los españoles a venir aquí, y era matador de toros. Sí, mi amor, pero digo, es que desgraciadamente hoy los toreros no son desapoderados, porque repito, no los hay, no son precavidos, no ven con tiempo qué pueden matar sus toreros. Oye, Rafael Baez, ¿no cuidaba a Roe Cabas con las corridas? Sí, sí, muy bien, claro. ¿A Curro Rivera no los cuidaban? Sí, claro. El que no quedaban era Mariano Ramos, porque él le salía a todo. Pero los demás toreros, los que han sido importantes, ven qué corridas van a matar, no matan todo. Entonces, yo creo que los apoderados que hay ahora deben ir madurando en ese aspecto también, como los toreros, para preparar la temporada de sus matadores. Claro. Creo yo, mi amor. Claro, sí. Hoy en día es tan difícil. Me hubo intentado sacar la cabeza. Yo practicaba con un apoderado de un novillero y le dije, oye, ¿vas a venir a México este año con tu torero? Me dijo, sí. Dijo, oye, busca una novillada para que tenga cierta agarradía. No, ya la tenemos vista. Y busca una más, por si hay éxito, pueda repetir con otra que sea de tu gusto. No, sí, es lo que estamos viendo. Es como creo yo que hoy en día. Pueden ser los toreros, claro. ¿Cuál? Hay esta, órale, ahí va con esa. No, no. No es tan fácil. No, no, claro que no es fácil. Mira, lo que pasa es que, claro, desde luego, ahora tampoco ya no hay apoderados, o no sé si hay apoderados, o a lo mejor pueden ser mejores. No, 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 mejores ninguno. Como Chafit, como Rafael Baez, como había muchos, ¿no? Que hacían eso, porque el golpe maestro lo dio Chafit, ¿eh? Cuando dijo, yo tengo estas correas y estas son mis. Y Manolo Torías me mata todo esto que tengo yo aquí. ¿Y cuál corrida? Pues ahora veía a Chafit, veía las corridas, que en tipo, que en hechuras, que en peso, que en todo le gustaba a Manolo Martínez, ahora mata este y ahora mata este. Y eran triunfos continuos de Manolo Martínez. Por eso, por eso triunfaban. Por eso triunfaba Curro, por eso triunfaba Eloy, por eso triunfaba Manolo, porque mataban corridas escogidas por los apoderados. Bueno, escogidos en el sentido de que son ganaderías que tú sabes que pueden investir. Claro. No decir, yo quiero matar ese toro o aquel toro. No, 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 en eso no me estoy refiriendo. Se podía sortear, sí, pero con ganaderías que tenían garantía en el papel. Claro. Aunque los toros no tienen palabra de honor, son una garantía al verte enunciado con esos toros. Sí, tú los ves muchas veces hasta por el mismo tipo. Claro. Es lo que dicen, entipados o están entipados, ¿no? En España tú vas y ves una corrida de fulano y tal, que es una buena ganadería, pero ves los toros que no están en tipo y no embisten en Madrid porque no están en tipo. Tú vas a Madrid y dices, tú, ¿para qué esto embista? Está en chino. Allá en Madrid llevan a los toros que tienen muchos kilos, que tienen muchos pitones y que sale mucha carne. El único contento en Madrid es el carnicero, pero de verdad en México yo creo que los apoderados que hay hoy en día deben tener más atención a lo que van a lidiar en México sus toreros. Tampoco decir, yo exijo esta, esta o esta, si no, no, no. Ponerse de acuerdo con la empresa, qué toros tienes, yo tengo estas corridas, vamos a ponerlos de acuerdo. Para poner, sí, claro, ahora es la empresa. Para lidiar, ¿no? Claro. Pero ponerse de acuerdo, no ponerse de machado uno u otro con los toros que tienes. Claro. Yo recuerdo que a un torero joven, que nada más vino una el año antepasado a la Plaza de Toros México, tuvo problemas con la empresa porque dijo, nada más matamos esta o esta o esta, si no, no toreamos. Digo, en la empresa yo no tengo estas corridas, ¿cómo las quieres matar, verdad? Sí, claro. Pero ahí es cosa de que se hable con mucho tiempo. Sí. Hablar desde ahora con la empresa, oye, ¿te interesa mi torero? Sí. ¿Qué toros tienes? Yo tengo estos, vamos a ponerlos de acuerdo, te voy a hablar con los ganaderos, para que haya estas corridas. Sí, tú puedes tener una corrida y yo creo que a la empresa le interesa mucho, que, bueno, así me interesa la corrida, que la mate tu torero. Bueno, pero vamos a un corte una vez más aquí en Por la Puerta Grande y regresamos. Sí. 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 Sí.